Música Mira que la banda vio, viva la alegría viva, mira que la banda vio, en el medio de la plaza, que el romero floreció, que el romero floreció, viva la alegría viva. Música Con el ánimo florido, que bonito está el pilar, con el ánimo florido, a nuestro lado la cruz, que el medio de Jesucristo, que el medio de Jesucristo, que bonito está el pilar. Música 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 Viva los peor nadegos, viva, mira mi pueblo peor nadegos, viva los peor nadegos, la mesa se batea, mira tus ojos morenos, mira tus ojos morenos, mira mi pueblo peor nadegos. Música